Esta es la casa, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, aquí vemos tiene piso de baldosa, es de cielo alto, se salta a la casa, tiene todos los ventiladores, tiene la cocina con todos los electrodomésticos, aquí vemos la cocina con todos los electrodomésticos, la estufa, con el microondas, con la nevera, tiene una nai que está en baldosa, cerámica, tiene una casita de herramientas, está totalmente cerrada, la casa está totalmente cerrada, vaya, tiene un cuarto de acre, la casa tiene un cuarto de acre, tiene toda la iluminación, aquí vemos la cocina, con su closet para los alimentos, este es un closet grande para todos los alimentos, tiene agua en la ciudad, tiene acérmica de agua en la ciudad, tiene todo su destructor de basura, destructor de desperdicios, con todos los cabinetes, aquí vemos la pieza principal, es una pieza principal grande, bonita, con su ventilador, está el piso de baldosa, tiene dos closers, dos closers, un closet para el hombre y otro closet para la mujer, tiene dos closers gratis, aquí hay un closet y aquí está el otro closet, Esta casa es casi de 1.500 pies cuadrados También 245 mil dólares por ella Este es el baño principal De la pieza principal Este es el baño principal Con su sanitario Con su otro clóset como para las toallas Con su bañera Y con el lavamanos Aquí tiene otro bombillo Esta es la pieza principal Aquí vemos toda la pieza principal Una pieza grande, cómoda Con casi tres clóset Con un baño muy bonito Con toda la pieza principal Aquí volvemos atrás a la cocina Aquí vemos la cocina Aquí tenemos una sala comedor Esta es una sala comedor grandísima Con su ventilador Con un cielo alto Aquí tenemos la laundry Que es la lavadora y secadora Tiene lavadoras y secadoras muy buenas Con todos sus cosas para guardar Aquí tenemos un garaje doble Garaje doble para dos carros Tiene su La cosa del agua Tiene el aire acondicionado central Tiene una puerta para salir Salir para afuera Salir para afuera Por su puerta Tiene su motor eléctrico Tiene su caja de breaker Tiene la puerta automático para abrir y cerrar En la lava y secadora Ahora vamos Tiene otro clóset Ahora vamos para el segundo baño El baño comunal Este es el segundo baño O baño comunal Con la ducha Con la bañera Y con el sanitario Este es el segundo baño O baño comunal de la casa En el Tractorio López Tiene también su Con cosas que hay para guardar Aquí tenemos otro clóset Aquí ya vemos la segunda pieza Esta es la segunda pieza Con su clóset Con una ventana Amistad Abuela ha instalado A la calle Aquí tenemos la parte Y abuela Y esta es la segunda pieza Con su clóset Toda la casa tiene piso baldosa Y esta casa es muy nuevecita Construida En el 2005 Es una casa muy nueva Es una casa totalmente concreta Esta es de las casas más bonitas que he visto Toda la casa está recientada Así que para pasarse Este es el otro clóset Y aquí vemos la La tercera pieza Y aquí vemos la vista De la tercera pieza Vemos la casa de riñecas Es una casa de bodega de herramientas Vemos la Nike Esta casa son tres cuartos, dos baños Laraje doble Londres, cocina, comedor Con todos los Una casa muy bonita Una casa que está lista Para vivir Ya porque tiene todo Listo aquí en una parte de acuerdo Así que tiene una especie de trajita Que es un lugar Este es Este es el vegetal Este es el vegetal De la casa De la parte de la La tercera pieza 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 De la parte de la De la parte de la La tercera pieza De la parte de la La tercera pieza De la parte de la La tercera pieza De la parte de la La tercera pieza